6 minutos ya pasaron de la una de la siesta, aire, sabor a campo, llena mi mente de ilusión, dice Paico en esa primera parte de la canción. Hola, Kiara, ¿cómo le va? ¿Qué haces, Marte? ¿Cómo estamos? Bien, bien, súper bien. Un saludo también a toda la teleaudiencia. ¿Hoy sabes qué es? ¿O qué día es? Hoy es día miércoles. Sí. Estamos cerca del aniversario del SNT de mi santo Arasal Miguel, cerca de Coral y más cerca del aguinaldo. Y más cerca del aguinaldo. El día de Shakira. No, el viernes es el día de Shakira. Sí, sí, por eso estamos hablando del 29, aniversario del canal. Ah, sí, cierto, cierto, el día de Shakira. Bueno, y hoy también es el Día Mundial del Turismo. Ah, qué bueno, con razón esta canción que nos invita a viajar. Exactamente, un 27 de septiembre de 1979, sí, se decretó el Día Mundial del Turismo por la Organización Mundial del Turismo, justamente. Y este año, por ejemplo, la Organización Mundial del Turismo invita a que, obviamente, hagamos turismo interno en nuestros países, internacionales, y obviamente eso va a ayudar al planeta, ayudar a plantar más árboles, ayudar también a tener un país más sostenible, ayudar a niños que no tienen escuelas. Eso es lo que se estaba diciendo, porque hoy varios países, varias organizaciones turísticas de diferentes países a nivel mundial se reúnen en Arabia Saudita para hacer este festejo. Qué interesante, Kiara, antes de que usted siga. Si usted fuera Ministra de Turismo y un extranjero le pregunta, ¿qué ciudad me recomienda visitar en su país en Paraguay? Sí, ¿qué le diría? Uy, híjole, Paraguay, 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 Cordillera, Cordillera. Colonia Independencia. Independencia. Colonia también. Es cierto. Los cañaverales de Guarambarés. También, en primer lugar. También, también. La Colmena. La Colmena. Sí, Amambay con la Serranía. Hay mucho, hay mucho, pero bueno, como es el Día Mundial del Turismo, queríamos contarles también que se vienen algunos feriados largos. Todavía nos quedan. Todavía nos quedan, como por ejemplo, vamos a mirar acá en nuestro wall, el de, que se viene el viernes, ¿verdad? Arrancamos el 29 de septiembre, Batalla Boquerón, viernes, después ya es sábado 30, domingo el 1 de octubre. Aniversario de nuestros queridos cruces reporteños. 1 de octubre. Hace 111 años que elegimos creer. Sí, señor. Seguimos. Seguimos creyendo. Vamos a estar diciendo una información de último momento. Sí. ¿Qué pasó? No, venimos nosotros el 29. ¿Ah, no? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué pasó grabado? Vamos a pasar películas de Semana Santa. Yo voy a honrar con el trabajo los 58 años. Bueno, después, otro de los feriados que tenemos. Decima. Sí, nos vamos ya hasta diciembre, específicamente el 8. Cae súper bien. Cae súper bien. Demasiado largo hasta diciembre. Y bueno, pero que vamos en octubre no hay, no hay, no hay, no hay, no hay, así que nos vamos hasta diciembre, el 8 de diciembre. El 19 de noviembre fue mi cumpleaños y Catuña, ambos feriados ahí. Y Catuá, ¿eh? No era que iba a ser vos, se tiene un evento grande. No, con zancos y demás. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. No, estábamos listos. En la pileta callejera, bueno, parece. Vale, a ver en la calle. Vale, a ver en la calle. Bueno, el 8 de diciembre, que es viernes, sábado, domingo de vuelta. Sí. ¿Ok? Feriado larguito. Me encanta. Sí, ¿les gusta? Sí, perfecto. Bueno, y nos vamos al próximo feriado que nos queda en diciembre. Sábado 23, domingo 24, lunes 25. ¿Qué les parece? Acá les quiero ver el 26. ¿Sí? Sí, sí. El 26 les quiero ver. Sí. La próxima, para no confundir, podemos colocar diciembre bien grande arriba y ponemos los días. Ah, claro. Igual también. Se aclara, viernes, sábado y domingo. Y domingo, sí. Es espectacular. Está bien, ¿verdad? ¿Bien? No, no, ¿era acaso sábado, domingo, lunes? No, sábado, domingo, lunes. Ah, gracias, Roberto. No, es que yo pensé que ya era viernes demasiado, pues ya quiero que llegue. Entonces, es viernes, sábado. No, este feriado arrancamos sábado. Sábado, domingo y lunes, que es Navidad, ¿verdad? Sí, el siguiente fin de semana ya es, el feriado ya es 2024. Ya es en 2024. Entonces, ya no entra en... Ah, gracias. ¿Escuchas? Sí. ¿Navidas sin ti lo tienen, por favor? Vamos, Margaria. Nuestro Marco Antonio. Nuestro Marco Antonio. Está por ahí. Nuestro Marco Antonio. Sí, yo creo que mañana le podemos traer ya hacia acá. Sí, va a aparecer. Qué gusto, no se puede brindar ya. No, Marcelo, espera. No, pero digo, con la gaseosa y... Con agua. Sí, el lápiz. Bueno, ¿y a qué va todo esto? Para, obviamente, invitarle a la gente a fomentar el turismo. Yo sé que hay mucha gente que no conoce todavía muy bien nuestro Paraguay. Yo también a veces veo lugares y digo, guau, esto existe en Paraguay, ¿verdad? Sí, tenés razón. Y hoy hablamos con la ministra de Turismo, la licenciada Angie Duarte, y nos contaba algunas cositas. Uno de los principales desafíos, te decía yo, que es incrementar el turismo interno, ¿verdad? Y los paraguayos durante la pandemia hubo un crecimiento en el consumo de los turistas nacionales, ¿verdad? Y que tenemos que seguir potenciando eso porque es importante que los propios paraguayos conozcamos nuestras riquezas para poder luego salir al mundo y que cada paraguayo sea un embajador turístico en el extranjero, ¿verdad? Entonces, eso por un lado. También mejorar la conectividad interna, o sea, Asunción, Ciudad del Este, hay vuelos, pero no así Asunción, Encarnación. Entonces, también un desafío es poder conectarnos internamente con algún sistema de vuelo de cabotaje.